No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Nos encontramos en lo que la gente denomina la Lomita. En realidad, la Lomita como barrio, conceptualmente, está a unos metros más allá. Esto vendría a ser lo que está detrás del barrio Abedule, detrás de la escuela 255, que se los llama tradicionalmente la Lomita. Esta es como la continuidad de ese accidente geográfico que termina en el colegio secundario que está detrás del barrio 144 Viviendas. Estamos a muy pocos metros de Vechet y Ruta 40. Nos han indicado los vecinos que hubo una intervención que mereció participación de parte de la policía en este sector, donde se aprecia que ha habido una intervención con cercados informales, muy precarios, alambres y demás que se han colocado, y el retiro de parte del arbolado pequeño. Hasta ahora no hemos conseguido la confirmación respecto de la intervención por parte de la policía de Río Negro, ni han querido hablar demasiado los vecinos, si bien se mostraban esquivos vecinos aquí del sector, que habrían apreciado justamente que anoche se debió desarrollar la intervención por parte de la policía. No sabemos si se ha logrado disuadir la posibilidad de que aquí se produzca un asentamiento informal o no. En principio lo que ha quedado son estos cercados muy precarios, y un joven que quedó allí solo, que dialogó brevemente con nosotros, indicando que por momentos era parte de lo que él llamó la cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? La cooperativa se llama Federal, creo que se llama. Ah, pero vos no estás con ellos. No, no, no estoy con ellos. Ah, ¿y vino la policía anoche? ¿Cómo fue? Vino la policía, se fueron más o menos por el colpo de tal. ¿Y ya dejaron esto? Sí, ya dejaron todo. ¿Porque habían cercado acá? Sí, habían cercado y se fueron de la paz de la tierra. Hay un cercado provisorio, hoy había un joven que hablaba de una cooperativa. ¿Ustedes tuvieron una intervención? No, nosotros formalmente no, estábamos al tanto de la ocupación que se está dando en lo que se conoce como la lomita. Eso es un terreno privado, el privado no se está ocupando de su terreno, es una situación bastante anómala la que está sucediendo. Lo que pasa es que tenemos una intervención limitada porque es un terreno privado. Lo que vamos a hacer es una verificación técnica para saber si esa ocupación está avanzando sobre parcelas linderas, algunas de las cuales podrían ser propiedad fiscal. Entonces, eso hay que hacer una verificación técnica para ver efectivamente la localización. Nosotros, si es una ocupación en un terreno privado, más allá de alguna intervención puntual por algún tema, no somos custodia de la propiedad privada, eso lo tiene que hacer cada propietario. Así que bueno, estamos en proceso de deslindar, digamos, bien dónde se está avanzando esa situación. Así que vamos a avanzar con una verificación técnica, pero no hemos intervenido desde el instituto todavía. Gracias. 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 Gracias.